que te castigó con el Ultra, el Sonic Boom yo creo que tienes que una vez que tiene Ultra Vega ya no le puedes aventar a Sonic Boom porque ahora es mucho más rápido el Ultra te combina dos cosas siento más recovery en el Sonic Boom y también este según yo no le cambiaron recovery si se lo siento diferente, de verdad lo siento diferente, por ejemplo en la versión anterior explícanos por qué apariencia contra el carro era muy difícil que te castigaran un Sonic Boom con un salto ahora aquí es relativamente sencillo que te lo castiguen con un salto creo que si hay una diferencia yo chequé el Frame Data, según yo no yo también chequé el Frame Data y en el Frame Data no dice absolutamente nada que haya más frames de recovery, sin embargo así lo siento así también lo checamos así como que ¿por qué pasa esto? a ver Frame Data no, no se menciona nada absolutamente nada eso es bueno a lo mejor y sobre todo por ejemplo has notado algunas situaciones que pasan con algunos personajes no con todos y en ciertas situaciones por ejemplo los personajes nuevos Elena te dejan un block stone por encima de los demás no, yo creo que también lo que tienen es un un hitbox muy raro un hitbox rarísimo ándale, también un hitbox rarísimo no, no se raro lento pero yo siento que Elena así está hecho el personaje o sea, tiene unos frames positivos bastante pesados o sea si se siente por ejemplo la barrida si no sabes el timing para castigarla te cuesta un poco de trabajo al principio inclusive también el gancho EX te deja trabado el gancho EX sí, sí, sí sí, sé que lo he sentido porque muchas veces he perdido la carga ajá, la rueda la rueda de carro la fuerte ajá te deja no sé exactamente creo que te deja más uno entonces tú sientes que no puedes no puedes hacer nada de hecho o sea se puede hasta caminar un pasito y agarrarte entonces sí, sí se siente un poco pero yo siento que así están los 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 frames el frame de de alguna forma nos hablábamos que se que ese traslado de Street Cross Tekken a Street 4 iba a tener algunas similitudes del juego de Cross Tekken pero precisamente era por la razón por la cual no me gustaba el Cross Tekken te trababan ahí de gancho te trababas con el Block Stone y es lo que de repente siento con ese personaje pero sí retomando hasta el tiro cuando acabamos que viene efectivamente ya no se puede lanzar con los números de contrarregla porque yo creo que al final del juego fueron como tres, cuatro tiras sí te regresó tres tres al menos tres sí y la otra es hay como que tienes que pensar un poquito más una vez que lo tienes en la esquina cómo evitar que se escape hay que no sé si saltar atrás con agarre este porque se te escapó varias veces con well jump sí exactamente sí anteriormente así como ayer que subimos cuando porque ayer nos avanzamos muchas veces saliendo por ahí yo lo que se iba con el salto de agarros realmente pero de repente en la esquina me esperaba y me metía el ultra era bien bravísimo porque dije me tengo contra la esquina si le salta no me metes te luta pero sí le saltaba hacia él y me esperaba con el ultra entonces sí es un tiro complicado pero ahora sí en eso andamos y nos volvemos con la nuestra con nuestro personaje que por ahí ahora sí tiene más tiros complicados y bueno vamos ahora a revisar el tiro de Fazero contra Shiver ahí Fazero se llevó el primer match y el primer round ahorita Shivers ahí con esa lariat wake up lariat se lleva el primer round del segundo tiro ahí ese tiro como yo creo que ese tiro está yo creo que ahorita con los cambios y con el delay wake up y Buki ya tiene los tiros más complicados no yo creo que no yo creo que muy bien en este pero en ese tiro yo creo que y Buki y Buki y Buki está un poco a favor y Buki es un personaje muy bueno yo creo en esta versión es de los mejores personajes y ahí se equivoca pero le vale le vale madres y hace lariat y cae al suelo y así lariat yolo para llevarse 1 a 1 ese el primer segundo match contra Shivers de New Mexico que se va a ir a lo mejor a Guadalajara que lo van a mantener lo van a mantener no 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 si el sueño de todo Pablo tecanos tú que nos vas a Francia como es vas a adueñarte del territorio de Allium de Luffy pues voy a ver si tengo chances voy a estar un año y antes yo creo que si voy a tener chance de jugar contra algunos de los tops de allá tengo muchas ganas de jugar contra Luffy a mi me cuesta mucho trabajo Rose mucho mucho trabajo Rose y este yo creo que es el mejor Rose del mundo y mira que es esta versión Rose me cuesta mucho mucho trabajo para mi para mi está en el top 8 de personajes si me da este la prioridad que tienes en el puño medio y ahora que te lo puede puede ampliar el castigo de ese puño media está y los buffs que le dieron de daño están bastante bastante fuertes o sea parece que 10 y 10 no eso era lo que le quitaron a Kami no y le había sido un carro este es este yo creo que está bastante bastante bien el personaje vamos a regresar al tiro a ver si ahí la random lariat y castiga bien castigando albero si a ti te hizo un psíquico el trae una patada no sé que era patada media y se castigó si exactamente así como que ya había leído perfectamente mi patrón de comportamiento y después de la que son los patrón de Ivoque que pega dos hits ahí estaba por atacar y viene ido y Hasdero haciendo válido el pronóstico se nos va la ventaja 2 a 1 2 a 1 yo creo que que Hasdero conoce tú conoces también este match no sé que también conozco este match me parece que era castigable esa barrida no sé cuánto ya estuvo al de veniste a ganar acá yo quería derrifar menos ahorita contigo el martes a ver si no se lo va a platicar con ellos porque ya se va a acabar antes de porque yo ya me voy sal bien ahí ese protecting the Russian skies yo digo que saques el chat de ahí para que no se esté la game ahí la pantalla a ver ahí comenten la banda del chat para que veamos si está funcionando esto porque quién sabe por qué está tan lagoso esto manifiestense banda ahí yo yo creo que de hecho no sé nada de este match tú como lo ves quién crees que sea ahí el bueno en ese tiro Sancho Sangev contra Tibuki yo digo que así como contra unos personajes que son que meten mucha presión como el área de Sangev es una gran herramienta que siempre utilizaba lo castigó muy bien hablando justamente lo leyó muy bien y lo castigó muy bien así como que abusó de ese tipo de defensa chivas lo leyó casero y dijo así sigue haciendo el área y ya ahora se recompuso creo que chivas tiene que variar su defensa no sea tan predecible porque casero es alguien que te puede dar de una manera interesante y el tiro de Ibuki Sangev puede ser en cierto punto parejo y creo que la balanza es un poquito más la habilidad de los jugadores que el tiro puede influir para no determinar yo creo que Sangev es un personaje que si le sabes jugar tiene muchos problemas pero si no lo conoces al 100% puede ser una pesadilla para todos porque tienes que cambiar totalmente tu estilo de juego contra Sangev porque no es lo mismo y ahí lo estamos viendo no es un personaje predecible Sangev es un personaje que le puedes aprender de muchos modos de repente un vórtex esa mano verde que de repente lo ves medio alejado y te vas a hacer un poquito de flojera ya lo tienes enfrente y ya te comiense un speedy un super o inclusive un ultra yo creo que aquí el que le hace falta conocer más el match es a Haldero yo pensé que era al revés pero ahí creo que se tiene que esperar más Shiver para hacer el Ariad pero ahí aguantó bien no sé que hizo ahí el face ya van varias veces que le castigas el Ariad Shiver no ha entendido que ese se toque muy bien maestro Shiver quick up ultra en el overhead lo que hablábamos no los chiles pensamos que ya se había ciclado en la defensa en el mundo en el área de repente lo cambia ahora con el ultra y ya son preciosas pero empieza ese main game de que ya sé lo que vas a hacer y como sé que ya sabes que yo sé lo hago diferente la piña ahora que he estado jugando con con elena ha aprendido que siempre nunca he jugado tantos personajes o sea de mind game así cambian un personaje de set up bueno el último personaje que usé de mind game fue Rufus Vanil o sea June también era de set up si es mind game pero caes adelante caes atrás te pega pero elena es un personaje que tienes que estar haciendo pero no tirando muchas veces la barrida abajo la barrida la barrida la barrida y acostumbras a tu oponente y en un momento haces el overhead porque si conocen el matchup se van a cubrir bien y te van a castigar el overhead entonces yo creo que San Kieff es un personaje que tiene que acondicionar al oponente para que en un solo tiro lo leas muy bien y lo castigues maximices el castigo si exactamente y como decíamos estaba parejo el tiro y continúa parejo a veces que nos estamos yendo en todos los tiempos al tercer round y no se ve nada claro para ninguno sin embargo Hasdero ha empezado bastante bien ya no hizo la riata y Shivers ya aprendió bien ahí lo sorprendió ahí lo apañó a Hasdero le encanta cuando tiene super quiere ahorita no tiene super pero cuando quiere super siempre lo quiere meter con las patadas entonces vuelve muy predecible ahí vamos a ver si Shivers ya le agarró ya ganaste o qué ahí en la esquina vamos a ver si puede capitalizar muy buen muy buen read de Shivers un maceo chingón de Hasdero le valió ver la vida hasta casi escuchó desde el otro cuarto va a querer cargar barra para chipearlo va bien era obvio era obvio era obvio excelente reacción de parte de Shivers si Hasdero no lo cree no cree lo que está pasando Shivers ya a la delantera yo creo que 3 a 2 Hasdero no conoce bien el matchup me parece que es problema de conocimiento del matchup Hasdero no puede estar haciéndole cosas random no le puedes hacer nada random a Hasdero yo lo aprendí a la mala después de un chingo de madrizas que me dio Shivers este ya este entendí algunos algunas cosas del matchup lo odio todavía odio ese matchup pero gracias al frame más rápido de la patada fuerte agachado de Emil Río y del buff de 50 de vida creo que está un poco más digerido a ver si ahí pudo haber castigado con SPD ahí este está esperando está esperando Shivers me parece que es castigable con SPD ahí se antecijó Shivers otra vez como que se emocionó Shivers y le digo otra vez pero no la pillo la haciera componiendo la balanza vamos a ver cómo continúa el tiro esto sigue sorprendiendo y a mí lo que sorprende es que hace unos cuantos meses estábamos jugando en divisiones diferentes y sin embargo las cosas han emparejado y parece como si Shivers y Hacer siempre hubieran estado juntos y al mismo nivel eso habla de lo mucho que ha subido Shivers la verdad Shivers ha sido de los jugadores que más han subido aquí en la liga les ha ayudado mucho a la banda nueva qué bueno que ha venido más banda y que no les da miedo porque aquí todos ganan es parte del aprender y todos ganan todos los matches entonces eso está padre yo creo que ha sido buena idea lo de la liga espero que lo puedan seguir haciendo aunque yo ya no esté aquí voy a ver si el Maki puede ayudarme o a ver si me ayuda sí vamos a ver la posibilidad de continuar con el legado del SR Pilot y para que yo los vea desde allá desde Francia pero va a ser de madrugada ya para no importa yo no duermo ok no de hecho creo que qué hora son como las 4 no sé aquí tengo un pelo yo prendí a la luz se me estaba gastando que uno que lo saca bueno pero mientras qué está pasando son las 5 de la mañana allá en Francia es buena hora podría empezarlos a ver a las 2 ojos a distancia y ahora sí puedo decir que me voy porque ya tengo visa, boleto todo ya aunque todavía no puedo decir que me voy hasta que esté arriba del avión ya cualquier lobo cualquier cosa te va a ir bien te va a ir muy bien y aparte que te va a ir bien también vas a razonar el avión Allium Luffy Allium Allium no me da tantas ganas de jugar con Allium juega con Akami aunque sea muy buen Akami a lo mejor me gane creo que sí ese macho no me da tanto interés aprender es difícil que alguien juegue muy bien con Akami y muchos dicen muchos se quejaban pero yo les demostré que ninguna Akami me había ganado yo creo que solamente a lo mejor obviamente alguien como Kaybrad o alguien ya top top que maneje muy muy bien Akami pero muchos se quejaban de Akami y yo les demostré que sí es complicado sí fíjate ahora que tuve la oportunidad de ir al Evo el año pasado me ganó los dos machos pero los dos machos fueron a tercer round y fue de verdad por un golpe o dos por lo que me ganó sí no es bronca del match exacto es ya mejor un poco de la habilidad y el colmillo yo lo que quiero es jugar contra personajes que normalmente no hay me gustaría jugar contra Ryan Hart muy buen salario sí me gustaría jugar ese tiro pero bueno a ver qué de chance de hecho no nos vamos a hacer planes anticipadamente mientras Rechivers está sacando el cuarto tiro y está por ganarle a a su Hasdero Hasdero va a estar que se lo lleva a la 4 a 3 esto se pone color de hormiga para Hasdero a ver si puedo ir al Dreamhack de que voy a estar ahí a una hora de Amsterdam así entonces a ver si el año que entra estoy por allá me voy a escapar al Dreamhack que es como el Evo europeo sí entonces ya que no voy al Evo aquí me voy a ver si me puedo a ver si salgo por ahí en algún stream aunque sea estén haciendo lo mejor y sabes que está bien padre de allá bueno para mí que hay mucha banda que juega Tear Strike que hay mucha banda que juega Tear Strike y ese es mi juego o sea con lo que vas a llegar a gobernar pues quien sabe yo creo que si hay comunidad hay nivel entonces dice el Neopelny que le caiga al WCG o al Stonefest donde es el donde es el Stonefest no es en Gran Bretaña no sé no es en Inglaterra y si es si es en Inglaterra me queda cerca bueno el WCG ya no existe ¿no? ¿no se canceló? ya creo que valió ver el WCG tristemente vi muchos comentarios haters de parte de mucha banda estamos vamos a ver cómo le gana Shivers a Jardero para ¿se acabó? ¿ya se acabó? ¿ya se acabó? ¿será? ¡ah! ¡ah! ¡estón feste en París! gracias por el dato de Opelny que chido que chido porque de nuestra otra pantalla ya ya de ganas a morir y ahora ya hay chingazo madre hay chingazo madre por ahí el marcador quedó invertido muchachos pero Chivers se ha llevado a la victoria está al revés perdón perdón en realidad ahí me equivoqué lo voy a poner bien para que para que no haya duda no hay no hay no hay que no haya duda